Apreciados suscriptores cordial saludo, bienvenidos a su canal Noticias Bomba, y si aún no te has suscrito te invitamos a seguir nuestro canal para que no te pierdas ningún vídeo. Atención, tenemos noticia de última hora. Falleció destacada periodista, tras ataque en Santander de Quilichao. Quédense hasta el final para que se enteren de todos los detalles. La periodista indígena, Beatriz Cano, falleció en Cali tras resultar herida en una emboscada contra la policía en Santander de Quilichao. La periodista Beatriz Elena Cano falleció tras permanecer alrededor de cuatro días en un centro asistencial de Cali. Así lo confirmaron los integrantes del área de comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN. La comunicadora social, de 34 años de edad, resultó gravemente herida en medio de la emboscada que sujetos armados ejecutaron contra una patrulla de la policía. El hecho se registró en el municipio de Santander de Quilichao, y en el suceso también fallecieron dos uniformados y dos comuneros. Beatriz Cano, comunicadora indígena del tejido de comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, es otra de las víctimas de la incursión armada ocurrida en Santander de Quilichao el pasado 4 de junio y que dejó en su momento dos policías y dos indígenas muertos. Cano, de 34 años, falleció a causa de las heridas propinadas por tres impactos, recibidos en dicho ataque. Su deceso ocurrió en horas de la tarde del 7 de junio en la clínica Valle del Lili de Cali, donde previamente se le diagnosticó un cuadro de muerte cerebral. La noticia de su muerte fue compartida en Twitter por Marta Peralta Epiayu, dirigente del Movimiento Alternativo Indígena y Social Mais, y por el congresista Feliciano Valencia. Con profunda tristeza despedimos hoy a Beatriz Cano, comunicadora y madre, guerrera de voz dulce que fue silenciada por la violencia de quienes nos han declarado la guerra. Mi solidaridad con su familia y amigos. Valencia, quien fue ex consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIG, ha sido uno de los líderes políticos más comprometidos en las denuncias contra ataques a la vida de indígenas en Colombia. Dados a conocer por el tejido de defensa de la vida y los derechos humanos, el ataque armado se presentó después de las 9.20 de la mañana del pasado 4 de junio, cuando atacantes que se desplazaban en una camioneta negra abrieron fuego contra la instalación policial ubicada en la zona urbana del municipio de Santander de Quilichao. Entre las primeras víctimas se encontraban una mujer de 54 años de nombre Aleida Perafán, habitante de Vilachi y un joven de 21 años llamado Juan David Guede, autoridad UCAUES del Resguardo de Munchique Los Tigres. Por parte de la Policía Nacional, las víctimas fueron María Isabel Angulo Rivera y Carlos Giovanni Delgado Jiménez, dos patrulleros que recibieron impactos también. El ministro de Defensa, Diego Molano, lamentó las bajas de los patrulleros y ordenó las respectivas investigaciones, rechazamos cualquier atentado o afectación que tenga la Policía Nacional, lamentamos que esta mañana dos patrulleros en Santander de Quilichao hubieran perdido la vida en estos hechos. Gracias por ver este video, suscríbete, dale like y comparte. Te, te.